Hola gente de Sniper Country Panamá y el Team Canic Panamá quiero hablarles un poquito de algo que quiero que comiencen a hacer lo que están practicando para la competencia, se trata de utilizar un casquillo de bala 9 milímetros si tienen la ojiva de la bala pueden hacer una bala de práctica, esta bala ya está detonada no tiene problema, aquí se ve en la parte de atrás, ya está usada que significa que puedo usarla en mi cargador de pistola y puedo ponerla en mi pistola puedo usarla para cargar y hacer mi tiro en seco sin ningún tipo de problema, ok, para que hacemos esto para que la aguja percutora no salga demasiado por el orificio y tiende a marcarse a hacer un reborde y a romperse, esto no pasa solamente con canic, esto pasa con todas las armas que hacemos mucho tiro en seco así que mi recomendación armemos una bala de plástico una bala falsa, si no saben hacerlo vengan, yo se las puedo hacer y practiquen con esto recuerden, el arma tiene un indicador de carga no significa que está cargada cuando ven la aguja armada aquí está el indicador de carga que dice que mi pistola tiene una bala en la recámara en este caso tengo mi munición que acabo de trabajar que acabo de hacer para hacer mi práctica y evitar romper la aguja percutora de mi canic, ok un tip para ustedes de parte del Team Canic Panamá que acabo de hacer